Puede que la Antártida sea hoy un páramo helado, pero no siempre fue así. Únete a mí mientras observamos las bestias prehistóricas congeladas debajo de la Antártida y otros secretos del hielo. Número 8. Dinosaurios de la Antártida. La masa de tierra que todo el mundo conoce como Antártida no estaba en el mismo lugar que hoy hace 190 millones de años, la Antártida estaba mucho más cerca del Ecuador, y antes de quedar cubierta de nieve y hielo, la Antártida fue el hogar de algunas bestias prehistóricas feroces. Los científicos están bastante seguros de que si pudieran llegar al suelo debajo del hielo y comenzar a cavar, encontrarían una gran cantidad de fósiles de dinosaurios. Ya han encontrado un puñado de ellos en secciones expuestas, incluido un herbívoro monumental y un carnívoro mucho más aterrador. Pero empecemos por el carnívoro. Crioloposaurus fue uno de los mayores consumidores de carne del período jurásico, pesaba más de 454 kilogramos y medía 6.4 metros de altura. No era un tiranosaurio rex, pero era un asesino cruel. Uno de sus aspectos más interesantes era la cresta de su cabeza, que parecía una especie de peine. Las imaginaciones artísticas del Crioloposaurus han revelado que se trata de un enorme dinosaurio parecido a un búho cubierto de plumas pálidas, pero nadie sabe cómo era realmente. El otro dinosaurio colosal de la Antártida que conocen los científicos es el Glacialisaurus. Vivió durante la misma época que el Crioloposaurus, merodeando por la región central de la Antártida en lo que hoy se conoce como las montañas trasantárticas. Su nombre se traduce como lagarto congelado. Aunque no estaba congelado en el momento en que estaba vivo, es posible que sus huesos se hayan encontrado en el hielo, pero el herbívoro vivió en una época en la que la Antártida era más un paraíso tropical que un páramo helado. Creció más de 6 metros de largo y no era muy diferente de otros aurópodos famosos que se descubrieron en América del Norte. Estos son solo dos ejemplos. Lo que intento señalar es que, escondido debajo de todo el hielo, hay un mundo intacto de fósiles. Si alguna vez la Antártida queda totalmente libre del hielo, los científicos se divertirán descubriendo nuevos dinosaurios. Y ahora el número 7. Pero primero, es hora de agradecer. Quería darles las gracias enormes a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Número 7. Las cartas de resistencia. En 2022 se descubrieron en la Antártida los restos de uno de los barcos perdidos más importantes de la historia. El legendario Endurance, el barco capitaneado nada menos que por Ernest Shackleton, fue encontrado conservado en un estado excepcional en el fondo del mar de Weddell. Y recientemente el mismo arqueólogo marino que dirigió la expedición encontró dos artefactos más. Manson Bound reveló dos cartas previamente desconocidas que fueron escritas mientras Shackleton intentaba salvar a sus hombres de una fatalidad segura. Ernest Shackleton fue el hombre que intentó cruzar la Atlántida y fracasó épicamente. En 1915, el Endurance quedó atrapado en el hielo. Durante meses, él y su tripulación sobrevivieron en el fondo del mundo en medio de la nieve y un frío brutal. Se quedaron sin comida y tuvieron que comerse a sus perros de expedición. También sabían que su barco estaba perdido, por lo que lo abandonaron. La tripulación tomó tres botes salvavidas del barco atrapado en el hielo y partió en busca de un camino a casa. Llegaron a un lugar llamado Isla Elefante, donde lograron matar pingüinos y focas. Y al final de la terrible experiencia, los 28 marinos de la tripulación regresaron vivos a casa. En un lugar donde muchas expediciones terminaron en tragedia, Shackleton se aseguró de que su tripulación viviera para contarlo, pero no fue tarea fácil. Una vez que llegaron a la Isla Elefante, Shackleton se apoderó de uno de los botes salvavidas y zarpó a través del mar abierto para buscar rescate. Y finalmente, llegó la ayuda en agosto de 1916. Las cartas recientemente reveladas fueron escritas por un joven de Oxford llamado Thomas Goddard. Estaba en las Islas Malvinas cuando Shackleton apareció en un pequeño y miserable barco desesperado por ayuda. El 12 de julio de 1916, Thomas le escribió una carta a su madre. Describió a Shackleton como una persona fascinante y un hombre muy divertido que hacía reír a todos por las noches. Le escribió otra carta a su madre el 5 de septiembre de ese mismo año. Thomas confirmó que Shackleton había rescatado a su grupo en la Isla Elefante y expresó su felicidad de que los hombres finalmente regresaran a casa. Las letras son asombrosas porque nadie las había visto antes. Y aunque Thomas Goddard no formó parte de la expedición, sus cartas son un fascinante relato de un tercero sobre el propio Shackleton y su determinación de salvar a sus hombres. 6. Una brida de un caballo. En las montañas noruegas que se derriten rápidamente, los arqueólogos acaban de encontrar pruebas de lo que podría haber sido un convoy vikingo. A medida que el hielo se derrite en las zonas más altas de Noruega, los arqueólogos continúan encontrando más artefactos perdidos de los que podrían llenar un museo. La gente caminaba a través de las vastas montañas de Escandinavia hace miles de años en sus viajes. Perdieron muchas pertenencias personales mientras se mudaban, muchas de las cuales quedaron congeladas en el hielo. Pero ahora que el hielo está desapareciendo más rápido de lo que los científicos anticipaban, los artefactos perdidos se revelan por primera vez. Y uno de los artefactos descubiertos recientemente es una brida de caballo que data de la época vikinga. No solo una brida, sino también una herradura de hierro. Fue un descubrimiento de equipamiento para caballos de la época vikinga, enterrado en las gélidas montañas durante al menos mil años, tal vez incluso más. Pero si este es un lugar tan frío e inhóspito, ¿por qué lo atravesaban los vikingos? ¿No tenían barcos que tomar y pueblos que saquear? Para ser honesto, era simplemente la mejor manera para que los primeros nórdicos se mudaran de una parte del país a otra. Quizás estas personas no tenían barcos, o quizás navegar simplemente no era una solución lógica. Entonces se subieron a sus caballos o carros y viajaron en convoyes a través de los barrancos nevados de lo que ahora se llama el Paso de Lendbrin. Según el arqueólogo Lars Holder Pailo, que lleva años estudiando los campos de hielo, en la región hay 66 yacimientos. Eso significa que hay 66 lugares donde se han descubierto pruebas de actividad vikinga, y en total los investigadores ya han excavado unos 4.000 artefactos. 5. SEMILLAS ANTIGUAS. Si pudieras tomar una siesta durante unos 30.000 o 40.000 años y luego despertarte, ¿te atraería eso? Parece algo imposible, pero quizás no por mucho tiempo. Recientemente los científicos resucitaron semillas congeladas que habían estado dormidas durante 32.000 años. Las semillas fueron descubiertas en el permafrost siberiano, enterradas a unos increíbles 38 metros bajo la superficie. Se cree que fueron enterradas bajo la tierra por una ardilla durante la edad de hielo. La ardilla había escondido un montón de semillas, presumiblemente para darse un festín durante el invierno, pero la ardilla nunca se las comió, por lo que permanecieron tranquilas y encerradas en lo profundo de la tierra. Las semillas fueron llevadas nuevamente a un laboratorio. Luego, en 2012, científicos rusos del Instituto de Biofísica Celular regeneraron las semillas, las despertaron y cultivaron una planta que había estado inactiva desde los días en que los mamuts lanudos vagaban por el planeta. El equipo ruso dijo que era la planta más antigua jamás regenerada. Antes de este increíble logro científico, las plantas más antiguas jamás regeneradas procedían de Judea desde hace 2.000 años. Es una planta bastante común que alguna vez fue originaria de Siberia, llamada Silene estenofila. Tiene flores blancas y se parece a cualquier otra planta que puedas encontrar en un prado. Evidentemente, los seres humanos y las plantas son bastantes diferentes, pero si los científicos pueden regenerar una planta congelada, ¿no es lógico que sea solo cuestión de tiempo antes de que puedan regenerar un ser humano congelado? ¿Cuánto tiempo crees que pasará hasta que los seres humanos puedan entrar y salir del éxtasis como si fueran semillas congeladas y regeneradas? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y mientras lo haces, suscríbete al canal. 4. La figura en la nieve Algo extremadamente extraño se encontró en la Antártida en Google Earth. Parece ser una figura tendida al borde de unas montañas. La gente lo ha llamado una figura alienígena, diciendo que parece como si un extraterrestre estuviera deambulando por la Antártida. ¿Pero qué es realmente? La impactante imagen fue tomada de Google Earth y publicada en línea por un teórico de la conspiración bastante conocido llamado Scott Waring. Ha estado detrás de muchos descubrimientos en la Antártida, desde supuestas naves alienígenas hasta bases secretas escondidas en el hielo. Su descubrimiento más reciente es interesante porque realmente no se puede discutir lo que ha encontrado. Parece una figura alienígena en el hielo de la Antártida y Scott afirma que la figura mide unos 18.3 metros de altura. Pero, ¿realmente crees que hay un extraterrestre de 18.3 metros dura deambulando por la Antártida? Está bien creer. Hay mucha gente que piensa que la Antártida es un caldo de cultivo secreto para extraterrestres, pero lamentablemente, a veces la verdad es imposible de encontrar. Hay otros que dicen que la figura alienígena no es más que una sombra. Dicen que si es una entidad del espacio exterior, ¿dónde está su nave? La explicación más lógica es que la figura alienígena es fruto de la paraidolia. Ese es el nombre científico de cuando tu cerebro ve un patrón aleatorio como algo reconocible, por ejemplo, una nube que forma un dragón o una sombra que parece un extraterrestre en la Antártida. Pero, de nuevo, ¿por qué siempre tiene que haber una explicación lógica? 3. EL LEMING Angelina Sadovnikova tenía solo 11 años cuando se encontró con un roedor momificado cerca del límite del círculo polar ártico. En la región siberiana de Yakutia, Angelina encontró accidentalmente un lemming perfectamente conservado de hace 41.000 años. Pero, ¿cómo exactamente una niña de 11 años se convierte en una arqueóloga por accidente? Bueno, estaba caminando por la orilla de un río local con su madre cuando encontró al roedor congelado. Lo habían dejado en una cavidad excavada por el colmillo de un mamut lanudo. Convertirse en arqueólogo por accidente no es algo que puedas planear. Sucede por completo accidentalmente. Tienes que estar en el lugar correcto en el momento correcto. Lo verdaderamente sorprendente es que la niña se dio cuenta de que se trataba de una criatura prehistórica y no de una ardilla congelada moderna. Llevó el lemming a un historiador local, quien a su vez alertó rápidamente a un biólogo. Y muy pronto, el lemming fue transportado a Moscú, donde sería estudiado. Los científicos determinaron que la pequeña momia es un lemming antiguo que existe. Es un poco más grande que un lemming siberiano moderno. Aún conserva su pelaje, sus dientes, sus extremidades y sus colores originales. Cada hueso ha sobrevivido, solo faltan sus órganos. Descubrir un roedor congelado no es tan espectacular como descubrir un gigante congelado como un mamut, pero sigue siendo extremadamente importante. Los lemmings están relacionados con los topillos y las ratas almizcleras, y más lejanamente relacionados con las ratas y los hamsters. Son animales resistentes. Los mamut ya no existen aquí, pero los lemmings definitivamente sí. Y si por alguna razón los humanos se extinguen, los lemmings seguirán aquí mucho después de que nosotros nos hayamos ido. 2. La momia de la cabra. Una cabra murió en los Alpes italianos hace 400 años. Fue vista por primera vez por un campeón de esquí que tropezó con su inquietante carcasa que sobresalía del hielo. Aunque difícilmente reconocerías a este animal como una cabra, incluso es un poco exagerado llamarlo momia. La cabra no tiene pelo, es coriácea, y está estirada como una especie de monstruo alienígena deshuesado. Pero es una cabra, o más concretamente, un antílope cabra. El campeón de esquí Hermann Oberlechner estaba caminando por Val Aurina en Tirol del Sur cuando notó la desagradable abominación. En un comunicado, Hermann dijo que nunca había visto algo así en su vida. Por más horrible que haya sido, puedes imaginar que todavía es difícil apartar la mirada de algo así. Hermann tomó una foto y la envió a un guardaparque. Entonces, intervino el Departamento de Patrimonio Cultural. Es un descubrimiento asqueroso, pero a los científicos les encantan las cosas asquerosas. Los investigadores invadieron con avidez la montaña para estudiar la momia de cabra. Lo difícil fue bajarla de las pistas. Fue tan difícil que el cuerpo del ejército alpino tuvo que intervenir y ayudar. La cabra fue excavada y luego colocada dentro de una caja especial para guardar los restos y que no se estropearan al bajar. El objetivo final de los investigadores es aprender más sobre cómo era el mundo hace 400 años. Cualquier criatura que haya sido preservada en hielo puede hacer eso, incluso una miserable cabra. Como nota al margen, debo mencionar que la cabra se encontró muy cerca de donde se descubrió Otzi, el hombre de hielo, en 1991. Otzi era un verdadero hombre de las cavernas congelado que vivió hace 5.300 años. Los excursionistas también estuvieron detrás de su descubrimiento en los Alpes italianos. A lo largo de los años, Otzi ha revelado una cantidad importante de información sobre los pueblos prehistóricos. Por ejemplo, estaba cubierto de tatuajes. Para mucha gente fue un gran shock saber que los hombres de las cavernas se tatuaban. Una de las mayores esperanzas ahora es que se encuentre otro Otzi en el hielo que se derrite rápidamente en los Alpes de toda Europa. A los científicos no les importa dónde esté, Francia, Italia o Suiza. No importa, cualquier momia congelada atrapada en una tumba helada es un logro importante para los investigadores. 1. Gusanos helados. Los científicos en Rusia estaban realizando pruebas en una muestra de permafrost siberiano cuando hicieron un descubrimiento inesperado. No habían previsto que su trozo de permafrost tuviera gusanos congelados en su interior. Cuando los científicos dataron la muestra con carbono, se sorprendieron al saber que los gusanos se descongelaron por primera vez hace 46 mil años, y uno de ellos incluso pertenecía a una especie hasta ahora desconocida. Anastasia Shatilovic fue quien descongeló los gusanos en 2018. Ya era un descubrimiento impactante, pero las cosas se volvieron aún más absurdas cuando los gusanos se descongelaron y volvieron a ser gusanos. Anastasia dijo que no podía creer lo que veía. Cuando despertó a los gusanos, que técnicamente son nemátodos, inmediatamente comenzaron a reproducirse en el laboratorio. De repente, estos gusanos que estuvieron congelados durante tanto tiempo estaban reproduciendo asexualmente más gusanos. Auténticas criaturas del Pleistoceno pusieron huevos, dando lugar a la aparición de nemátodos vivos. Lo que quiero saber es por qué esto nunca sucede con los dinosaurios. ¿Por qué los científicos nunca descubren una pareja de tiranosaurio rex congelada que pueda descongelarse y luego permitirse reproducirse? La respuesta es obvia, solo que es un poco deprimente. Los gusanos son muy diferentes a los dinosaurios. Estas diminutas criaturas están perfectamente adaptadas a condiciones brutales que pueden vivir inactivas aparentemente para siempre. Los científicos creen que hay algo en su ADN que podría ayudar a regenerar animación suspendida en humanos. O en términos científicos, criptobiosis. Los gusanos ahora están muertos, pero los científicos están estudiando y observando actualmente a más de mil de sus descendientes modernos. ¿Qué opinas de un futuro en que los humanos puedan permanecer congelados durante miles de años? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.